Para mí es una mujer que es un ejemplo de lucha, un ejemplo de integridad, un ejemplo de congruencia y yo lo que le deseo es, le deseo bien, le deseo que sea exitosa en lo que vaya a emprender para adelante y creo que al final del día compartimos muchas visiones de lo que a México le hace falta, de los retos que tiene nuestro país y desde luego pues de una forma u otra estoy segura que continuará ella y desde luego nosotros pues esforzándonos porque el país avance y porque el país, sobre todo abata, lo que ahorita estábamos platicando, abata pobreza, genera empleos y tengamos una visión que compartimos de futuro, no de pasado, de ir hacia adelante, no de ir hacia atrás, de un poco el ejercicio de cerrar los ojos y decir que México queremos el primero de diciembre de este año y lo que queremos es un México triunfador, un México en donde las mujeres y los hombres ejercen sus derechos y donde podamos abatir lo que más nos agobia y por hoy a los mexicanos, que es tener empleo, que es seguridad y que es combatir la corrupción. Entonces creo que ese tipo de diagnósticos nos unen y yo le deseo lo mejor a Margarita, estoy segura que al rato habrá un pronunciamiento del candidato José Antonio Envito. Muchas gracias. Ella decía que declina la candidatura precisamente para dejar en libertad a quienes en su momento pensaron votar por ella, que lo hagan por quien decidan a partir de este momento. ¿Habría algún llamado a esos votantes? Sin duda, hay un llamado a esos votantes y a todos los votantes de México. Lo que nosotros queremos convencer es a todos y cada uno de los votantes de México de que José Antonio Mides es la mejor opción. Y por qué es la mejor opción, ha quedado claro, es el que tiene más experiencia, más capacidad, el que puede llevar a México al siguiente nivel. ¿Y cuál es ese nivel? Reitero, donde las mexicanas y los mexicanos ejerzamos nuestros derechos, donde podamos ser dueños de nuestro propio destino, dueños de nuestro propio desarrollo y donde hagamos este cambio en comunión, en unión y no dividiendo a México. Creo que lo que queremos es vivir en paz, vivir en unión los mexicanos y poder tener todas oportunidades que nos garanticen a las mujeres y a los hombres las oportunidades y que sobre todo en el caso de José Antonio Mides, pues lo ha dicho varias veces, va a ser el presidente de las mujeres y una sociedad que empodera a sus mujeres, que empodera a sus niñas, sin duda es una sociedad ganadora. Entonces, el llamado sería que estos votantes que votarían eventualmente por Margarita, ahora consideren... A ellos y a todos los votantes de México. Queremos que todos los votantes reflexionen, reitero, que cierren sus ojos y que piensen el México que quieren el primero de diciembre de este año. Yo estoy segura que quieren un México unido, no un México dividido. Quieren un México que voltee hacia adelante y que no voltee hacia atrás. Quieren un México que corrija y que reconozca que hemos hecho cosas mal, pero que también hemos hecho cosas bien y que podemos juntos, los mexicanos, avanzar hacia un mejor destino para todos. Y eso es lo que queremos. Y eso es lo que queremos.